¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¿Completamos la corona? Salvamos el carnaval ¡No! Ahora viene lo más difícil Hay que encontrar al rey Momo La historia dice que debe estar en algún lugar cerca del fin del mundo. Estamos perdidos, el carnaval se muere, se muere. Ah, ya sé, debe estar en la capital nacional del carnaval. ¿Y eso? ¿Dónde queda? Queda muy poco tiempo. ¿No sabés dónde queda la capital nacional del carnaval? Volvemos, princesita. Esto lo sé de memoria. Aquí, Corrientes, capital nacional del carnaval. Corrientes, capital nacional del carnaval. No te puedo olvidar. Capital del carnaval. Este es el monstruo un litoral. Vengen su el carnaval, con un olivito aquí. Y eso es mi carnaval. Siempre está mi llamada. Novia del carnaval. Aquí está alguna ventosa su carnaval. No te puedo olvidar. Ahí está mi papá. Rápido, la corona. Pónesela, dale. La final del carnaval. Es mi hermoso un litoral. Hija mía, ¿qué pasó? ¿Quién es este chico? Juntos salvamos al carnaval. ¡Qué bien! Entonces, desde este lugar refundaremos el carnaval. Y para que empiece la fiesta, la primera comparsa. Sí, la soberana, la que inventó la fantasía. Y hoy, la fantasía se nos hizo realidad. Tomá, pavó. Esta historia va a continuar como empezó hace 59 años. Había una vez, acá en Corrientes, una comparsa que fundó el carnaval. Una comparsa que tenía el sueño de su casa propia, de su lugar propio. Hoy, esa fantasía se hizo realidad. Gracias, gracias, gracias. Había una vez, una comparsa a la que llamaron la soberana, la esplendorosa, la madre. La que abrazó a su primera hermana cuando nació. La abrazó fuerte también y lloró con ella. Aquel septiembre negro cuando venían del viaje. Y que juntas salieron esa vuelta y salen siempre junto a las otras comparsas. A buscar las siete puntas para que el carnaval no muera. Y para que todas estas noches, la avenida, la costanera y ahora el corsódromo, se llenen de magia y de luz y de artistas. Además, en esta fiesta que resultó ser la fiesta de todos. Damas y caballeros, había una vez, una comparsa que se llama, se llamó y se llamará para siempre... ¡Copacabana! ¡Copacabana! ¡Un, dos, un, dos, tres, va! ¡Copacabana! ¡Copacabana! ¡La soberana sale para ganar! ¡Copacabana! 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 ¡La soberana del carnaval! ¡Esa! ¡Las malitos arriba también! ¡Esto es carnaval! ¡Eso! 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 ¡Haciendo palo a todo el mundo! 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 ¡Haciendo palo a todo el mundo!